También Norte de Santander, en la capital de la República, recibió el reconocimiento como uno de los tres mejores departamentos en sus programas de atención a la niñez y a la primera infancia. El que sí se llevó el título fue el alcalde de Ocaña, de Oraidad, quien se mostró muy satisfecho y muy contento por este reconocimiento. Allí estuvo su esposa, Ángela Quirazzi, una mujer que ha trabajado fuerte ese tema en la ciudad de Ocaña. Ella, que es una mujer muy preparada, nos habló muy corto de qué representa para ella y para Ocaña haber obtenido este importante galardón. Primero queremos manifestar nuestro agradecimiento por la gobernación de Norte de Santander, por la señora Cecilia, quien todos sabemos ha sido una gestora muy activa y que ha trabajado muchísimo también por conseguir vacunas para todo el departamento.